¿Quién va a hacer un convenio, Tomás Zambrano, y no es con nosotros, con este congreso, sino con tu partido, es Netflix para escribir la serie Narcos 3 o Narcos Honduras. Entonces, yo voy a decir algunas cosas porque ustedes defienden el fiscal y esa Corte Suprema de Justicia. Es porque es el último escudo que tienen ustedes porque saben que hay pasos de animal grande. Y estos dos individuos que son corruptos, que son delincuentes, que los van a empezar a señalar en el juicio en la Corte de Nueva York, son los únicos que los defienden a ustedes y los que los pueden defender. Pero se van a ir. Miren, y yo le retomo hoy la palabra al señor Argueta. Él dijo que lo llamaran públicamente, él iba a donde fuera, que venga aquí el señor Argueta, que venga, que no necesitamos obligarlo entonces. Si está libre de pecado, que venga acá, lo interpelamos. Para interpelarlo necesitamos mayoría, simple. ¿Cuál es el miedo entonces? Que venga. También, ¿cómo es posible que este señor Chinchilla, ahí tenga a Soraya Calix, que ha sido señalada por cualquier tipo de extraditables en Estados Unidos? Eso demuestra su complicidad. Yo cuando los escucho gritar, no, a mí no me van a desesperar. Yo lo que escucho son alaridos de fiera herida, eso es lo que escucho yo, de un narcopartido que sigue comprometido con el narcotráfico, que siguen defendiendo el narcotráfico, eso es. Y ahí, ahí vienen nuevas extradiciones. Hay algunos que tienen pánico, que tienen miedo. Cuando se estaban llevando a Juan Orlando Hernández, pude ver a Toño Rivera con unos tenis azules. No, aquí no va a venir la DEA. Hay un procedimiento para llevarse la gente. Y, presidente, yo le quiero hacer una solicitud muy respetuosa. Porque escuché a la comisión decir que había una lista de extraditables. Y de esos extraditables hay diputados en este Congreso Nacional. Yo le pido, presidente, muy respetuosamente, que hable con esos diputados y les diga que no vengan a sesiones del Congreso. No es justo que estemos sesionando con narcos. Nosotros vamos a entender perfectamente Tomás Zambrano, Toño Rivera, cuando dejen de venir al Congreso, vamos a ser muy comprensivos con ustedes. Gracias, presidente.